Música Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte En esta ocasión me acompaña esta magnífica obra que me obsequió la maestra Lidia Luján quien por cierto es autodidacta, con una larga carrera que yendo a Europa, regresando, escribe libros, da cursos, en fin, una preparación muy muy especial y me sirve de preámbulo porque el tema de hoy es precisamente que puede o no hacer un artista autodidacta, hasta donde se le alcance Hoy ya está de polémica cuando el presidente de la república dijo que cualquier albañil prácticamente o que cualquier persona sin preparación profesional podría hacer algo que un profesionista es quien es el indicado para hacerlo Pero y en el arte, ¿qué puede o no pasar en el arte? ¿Se necesita academia? ¿Se necesita ser una persona innata? Pues veamos En el caso de las bellas artes, podríamos decir que aunque son siete las reconocidas hay infinidad de clasificaciones alrededor de estas bellas artes o de corrientes Pero vamos, ¿qué pasa con un bailarín? Puede ser que necesite antes que nada su habilidad o tiene que ir a alguna academia a aprender eso que tal vez no heredó ¿Qué de un pintor puede con sus sueños, con aquello que convierta a los lienzos ser suficiente? O también tiene que desfilar por la academia ¿Y un escultor? Porque la escultura, bueno, hay reacciones químicas hay reacciones físicas que permiten o no el que haya, por ejemplo, a nivel del bronce una buena manipulación del mismo o si se hace barro En fin ¿Qué podemos o no esperar de una voz privilegiada? Que desde el principio no había sido educada de ninguna manera sino simplemente se da Entonces, ¿hay que pasar por la academia? ¿Hay que ir a las escuelas específicas para estos fines? ¿O no? Pues bien, hablemos por ejemplo del impresionismo Se dice que Claude Monet es el padre del impresionismo que viene de una corriente y sí, de una pintura que él había hecho en la cual sirve como para despegar a este grupo de artistas que reunidos en un atelier, en un estudio de un gran pintor empiezan a tener esta corriente pero Claude Monet sus obras hoy día, millones de dólares y, como había dicho el principal precursor o padre del impresionismo sin embargo, no Claude Monet no tuvo escuela alguna Sí acudió a estudios de artistas de muy famosos artistas inclusive compañeros de Renoir, por ejemplo pero la realidad es que Monet siempre fue perseguido por otro tipo de cosas como por ejemplo la familia que lo hacía trabajar que le dijo o pintura o trabajo y si decides pintura primero tienes que hacer servicio militar y total anduvo eso, de militar y cuando regresa se encuentra en condiciones paupérrimas y la familia también entonces todos estos sueños de ser pintor se le van mermando hasta que finalmente por razones que no nos vamos a meter sí recibe una herencia y de ahí entonces Claude Monet puede lanzar a su estudio como un arte que ya empieza entonces a figurar entre los grandes de este movimiento del impresionismo pero bueno sin escuela sin tener realmente una academia ojo aunque haya ido a tomar clases que sería muy diferente a especializarse tal vez su habilidad innata y estas corrientes del impresionismo hacen que Claude Monet querramos o no reconocer sea el maestro de maestros del impresionismo y por eso hoy día el valor de sus obras el reconocimiento que tiene y el escalofrío que nos da cada vez que enfrente de nosotros tenemos a un Claude Monet pasemos ahora al baile y me voy a referir a un virtuoso en dos categorías principalmente que es el canto y el baile y precisamente quiero referirme a Fred Astaire al inicio ni quien le hiciera caso decían que no sabía bailar que no sabía actuar que no sabía ni cantar y para colmos que era calvo nadie lo quería sin embargo con las dotes que tenía natas empieza a mezclar bailes un tanto africanos con esa tendencia de movimientos difíciles de interpretación y bueno va metiéndose y los productores sobre todo de cine o de teatro se empiezan a fijar ampliamente en Fred Astaire que a través de técnicas distintas que él mismo va desarrollando prácticamente influye muchísimo a lo que era el estilo American Smooth y que hoy día es prácticamente conocido como el baile de salón él fija los estándares musicales que también lógicamente después son criticados y más que eso juzgado en el cine y de ahí que entonces él empieza a hacer como una autocoreografía para tener sus propias rutinas claro normalmente algunas ayudas que recibía de otros coreógrafos pero a fin de cuentas Fred Astaire era implacable en sus ensayos y la manera en que podía o no repetir algo que ya había hecho con antelación y de ahí el reconocimiento que se tiene de este gran bailarín de descendencia propia pasemos al canto quiero referirme a dos mujeres que claro en estos tiempos que YouTube lo permite programas de televisión de concursos hacen que de inmediato probablemente alguien salte a la fama sin embargo los dos o tres privilegiados que tienen es por demás significativo quiero referirme a Jackie Banco y a Amira ambas soprano ambas jamás con clases de canto la tesitura su coloratura nada que ver con una preparación previa y más a los nueve años de edad sin embargo el día que se presentaron en el concurso todo el mundo en silencio sorprendidos que una niña iba a cantar y cuando empiezan a interpretar de verdad es impresionante porque la voz que desarrollan las notas que alcanzan la tesitura la coloratura que tiene su voz es impresionante de verdad nada comparable contra una niña que pues apenas tiene nueve años todo lo contrario como alguien les dijo adentro de ese cuerpo adentro de ese cuerpo hay un alma madura hay un alma vieja y si estas dos mujeres estas dos niñas son para sorprendernos con lo que saben hacer en el canto con lo que sea con lo que sea con lo que sea Y si no más sigo Mi piace bello Con joven portuguesa Hablemos de Pablo Picasso, tal vez le van a decir que tenía academia o cosas así, lo cual sí, sin embargo, tiene mucho y creador de esta corriente, el cubismo, y eso lo identifica perfectamente a él, y bueno, no nada más el cubismo como tal, porque tiene tendencias, cuando era el cubismo tal cual, o empieza a tener influencias poéticas, y es el cubismo poético, o el cubismo surrealista, en fin, toda una serie de distintas ramas cubistas. Sin embargo, aunque usted no lo crea, en la parte de la escultura fue 100% autodidacta, y desarrolla obras majestuosas, y la sabe interpretar de acuerdo, tal vez sí, a aquello que ella trae de la pintura, pero recordemos que la escultura es un arte muy, muy difícil, que exige aspectos físicos, por los cambios de temperaturas, por la manera en que se preparen lo que vaya a ser el bronce, en fin, muchas cosas que pueden influir. Lo mismo si son tallados, en fin, la escultura, totalmente ajeno a lo que sería algo que ya trajera como escuela, pero de que fue autodidacta, él mismo lo reconoció siempre. Pablo Picasso, autodidacta en escultura. Finalmente quisiera hablar de una persona a la cual yo admiré, y admiro muchísimo, y es el maestro Don Gustavo Arias Moroeta. Su formación, bueno, estaba en la arquitectura, pero solamente enfocado a la arquitectura, no al arte. Sin embargo, tiene contacto con los Calo, tiene contacto con Clemente Orozco, en fin, en ese medio artístico de la zona de Coyoacán, en la cual el día con día lo empieza a motivar para empezar a pintar, que al principio ni siquiera firma como Gustavo Arias Moroeta, o como Moroeta, firma como Dafne, que era una marquería que tenían sus padres, pero bueno, él anónimamente empieza a desarrollar pintura. Hasta que finalmente Cristina Carlos le dice, Gustavo, tienes que ser artista, abandona lo demás. Tu pasión es el arte, es la pintura, y de ahí entonces toma estas palabras, y sí, efectivamente, crece como artista, crece como pintor. Claro, pintor, escultor, grabador, poeta, en fin, muchas ramas de las bellas artes que Don Gustavo hace, y todas ellas de manera autodidacta. Don Gustavo Arias Moroeta, gran maestro de la época de la ruptura, que nos deja un legado excepcional, pero insisto, 100% autodidacta. Y bueno, ante toda esta polémica que se ha creado, insisto, por ese desafortunado comentario, y sobre todo la manera en que lo expetó nuestro querido presidente, ¿qué opinas tú acerca de ser o no autodidacta? Y sobre todo en el arte, ¿se puede, no se puede, o hay que pasar forzosamente a través de la academia, independientemente en el momento por el cual le vamos a atravesar? Muchas gracias.